¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Continuamos platicando y conociendo todas las maravillas que tiene el Museo Carrillo Gil. Y ahora vamos a platicar de esta obra que es impactante, que es muy fuerte. Díganos más. Bueno, esta obra se titula Sacrificio Humano y hace referencia al interés que tenían los indígenas prehispánicos a realizar disecciones sobre sus cuerpos. Prácticamente también nos habla sobre las barbarias de la guerra y cómo eran visibilizados los indígenas como un tipo de salvajismo dentro de los mismos colonizadores. Cómo este tipo de prácticas para ellos iban mucho más allá de una práctica médica o de ingeniería medicinal y se iba más a un asunto de barbarie. También un poco con estas imágenes Orozco nos data sobre los testimonios de la guerra, la barbarie de la guerra y cómo son vistos tanto enfrentados como enfrentadores.